Música Vas a ver con tu papá Mamá ¿Qué quieres? Es que te tengo que decir algo Espera, te estoy viendo los tuiles de William Levy No ¿Qué quieres? Ok Es que rompió la guisarraya, papá Vas a ver con tu papá ¿Quién crees que lava la ropa? A ver, a mí a él ¿Quién crees que lava la ropa? Mamá, tú tampoco traes zapatos ¡No me conteste! Ahí ¿Y si la encuentro, qué? ¡Fugencio! ¡Busca la caja grande! No la encuentro, mamá No la encuentro ¿Cómo que no la encuentras? Es que no la encuentro ¿Si la encuentro, qué? ¿No me vas para gastar? ¿Si la encuentro, qué? En un mes En un mes no me vas para gastar porque yo estoy seguro que no está No importa ¿Y esta qué es? ¿Qué? 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 Pues me mato ¡Ja, ja, ja! Mira No más como vienes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ojalá estas guayinas te despiertan ¡Ja, ja, ja! 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 Mira mamá, ¿cómo estás? Es que perdió México Perdió México Perdió México ¿Y qué hábito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si me levanto ¡Nos vioquis! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Fer! ¡Deja eso! ¡Vas a tirar algo! ¡No mamá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que ño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si me levanto no es dióquis ¿Dióquis? ¿Dióquis? ¿Cómo me dijiste? ¿Dióquis? ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué siguen diciendo dióquis? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Te dije, pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije, pendejo! ¡Te dije, pendejo! Ja, 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 ja. Te voy a regalar al señor del Costa Ya deja de jugar No Te voy a regalar al señor de costal No vas a dejarlo jugar Señor de costal ¿Lo quiere? No Ya ven los pendejos Me duele mas a mi Que a ti ¿Por qué hiciste eso eh? Pues nomas ¿Por qué te da cuantos? No Me duele mas a mi que a ti que soy tu madre Me duele mas a mi A mi me duele mas que a ti Bueno eso fue todo por hoy Tipos y Tipas nos vemos en el próximo video Queremos dar las gracias a aquellos que se han suscrito Y que nos están siguiendo Vía Facebook Muchas gracias a todos ustedes ¿Su apoyo es muy importante para nosotros? Claro que si Obvio Estos fueron algunos de los tipos de las frases de nuestras queridas madres Que las queremos Los amamos Y Ojalá te haya gustado el video Si te gusto dale like Suscríbete En un botón Si siempre te voy a hacer esto Aquí abajito O aquí O aquí Si pasan algunos años va a estar acá Bueno Y suscríbete Y suscríbete a nuestra página de Facebook Que te estará taliciendo en la descripción del video Comparte el video Y queremos darles las gracias a nuestro amigo Tuki Que nos ayudó a compartir el video Y lo pasó a más de sus amigos Incluso a gente que no conocía Y muchas gracias Fuerte su puta madre No ¡Suscríbete! 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 Aúh, mames... ¿Dónde? A la casa... Seguiendo ya la rey que... ¿Qué? ¡Más lleno, mames! ¿Qué? ¡Me molaste! ¡Ah! ¡Ah! Espera, no, pentejo! ¡Ah! A ver, recibanlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chile todos! ¡Ah, chile todos! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Yo puedo dejar que me quede en la cámara.